¡Hombre, Rafa! ¡Qué alegría verte de nuevo, tío! De verdad, que te veo cada vez que sacas un nuevo libro. Y mira, Rafa, el rey, lo que no está escrito. Me lo regalaron hace dos días, que fue de cumpleaños. No me sorprende, con lo tacano que eres. Me lo he leído en dos días, y me ha parecido una puta... ¿Una puta mierda? Gozada. ¡Ay, qué miedo a los críticos! ¡Joder, macho, normal! Estamos acojonados, ¿qué vamos a hacer? Eso sí, me ha dejado un poco desasosegado. Porque me lo empecé a leer, digo, bueno, este es Rafa el Rey, cachondo, urbano, suspense, y lo empecé a leer, y de repente me entró como una lanza dentro de mi... Vamos, que me has hecho volver a vivir la crisis de los 40. Porque todos mis cimientos se han tambaleado. Yo es que tengo mucho miedo a la crisis de los 40, que me llegará pronto, ¿no? Dentro de 3, 4 años. Porque, claro, como soy extremadamente joven, y me alegro mucho de haberte transmitido este miedo. Porque tú tampoco tienes 40, ¿no? No, yo tengo unos más. No, pero la verdad que me ha dejado... No me pensaba que iba a darme tan dentro, a tambalear los valores de la autoridad, el poder, la familia... Toma ya. El amor... Toma ya. Me has jodido, eres un cabrón. Toma ya, un botón menos. Eres un cabrón, yo me lo quería pasar bien, y ahora me has dejado, ya no soy el mismo. Porque a la pregunta comprometida me desabrocho un botón. Bueno, lo... Tú sabrás. Veo que además, yo no sé, pero yo veo que en los personajes hay bastante de ti. ¿Te refieres a la mujer que se masturba? Me refiero a tuercas. Me refiero a tuercas. Estás entre tuercas y la trini. Y la Yolanda, ¿eh? La Yoli soy yo. Ah, tú eres la Yoli. Yo sabía que había algo de ti. La que tiene rencor de clase, la que va contra el poder, la que dice, se me debe algo. A mí se me debe algo en esta puta sociedad que está mal organizada y que yo siempre he estado abajo y siempre me ha amputeado. O sea, me debe algo. Y yo estoy con esa pobre chica. La verdad. Que a todo el mundo le queda mal cuando leo la novela. Pero yo estoy con ella. Lo que he visto es que... Y con la trini. Ah, con la trini, por supuesto. Con la trini, la trini es estupenda. Lo que he visto que ha refinado mucho... Aparte de que no has perdido la líbido, veo que ha refinado mucho el estilo del sexo en tus novelas. Que es como... Eres como el Ferrar, Arria, que da 50 sombras de Grey a tu lado. Es una tontería, señoras. Este señor sí que sabe contar lo que es una escena de amor. Con todos esos refinamientos que hay en tu novela. Amor lo llaman. Vale bien, yo creo que sí. Es como una tortilla deconstruida. El sexo en mi novela. Yo creo que el sexo hace hablar a la gente, a los personajes. A un personaje lo pone follando y sabes quién es. Y entonces yo pongo a los personajes en situaciones incómodas. Los pongo meando, los pongo cagando y los pongo follando y comiendo. Me voy a desabrochar a otro botón. Otra pregunta. Oye, lo que hay, lo que veo que... Esto, esto, tira para adelante. Lo que veo que la visión del mundo que tienes... Está un poco... ¡A la mierda! Bueno, a mí me preocupa el tiempo. Y el tiempo... Está casi peor, ¿no? Yo, eh... Mi novela es... Mira, caen los granos, ¿eh? ¿Lo ves? Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Tita, tita. Esto es... Mi novela es E igual MC al cuadrado. Mi novela es la fórmula de fisión nuclear para destruir la vida familiar. Y para destruir la identidad personal. Que son dos cosas contra las que yo estoy muy en contra. Porque no tengo identidad personal en mi vida familiar. Claro. Oye, yo pienso que... Que tenía que llegar al nivel... Al gobierno en la agencia estatal antidopaje. Porque así veríamos que a los del PP les va mucho la priva y la tiza. Eh... Yo siempre llevo tiza porque yo soy profe y hago mucho de pizarra. Si te refieres a eso. Con tiza te refieres a otras cosas. A ver, la privatización. Yo estoy muy contento de que a los escritores no nos hagan control antidopaje. Porque la verdad sería horrible. Yo he escrito esta novela con bastante porcentaje de alcohol en mis vidas. ¿Sigues pensando que todo está sazonado? Todo está sazonado. Y todo está razonado. Y perdonado no tanto. Ah, perdonado menos. Ah, aquí no hay que perdonar, hombre. Bueno, pues nada, Rafa. Espero que sigas escribiendo libros. Ha sido un placer estar contigo. Y que no te pase con a Félix Roth. No, no, no. Que ya ha dicho no quiero escribir más porque necesitamos. Si me pasa... Necesitamos que escribáis. Si me pasa a su edad no me importaría, ¿eh? Vamos, yo con llegar a su edad me conformo. Bueno, Rafa, pues muchas gracias y que te vaya muy bien. Antonio. Un placer de siempre. Y leerte. Te voy a firmar un libro porque me da una gana, hombre. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que como ya me lo he ido así lo puedo regalar. Pues venga, vamos a firmar. A ver, te lo pongo con el tiempo y con el mundo. El mundo vuelve. El mundo confiamos en él. Confiamos en el mundo, señores. El mundo lo tenemos en nuestras manos. El mundo... Aunque estemos... estemos rodeados de grandes dictadores. Voy. Oye, ¿qué tal tus viajes? Con el... Ah, vienen las fans, vienen las fans. Tenemos que cortar porque vienen las fans de Rafael Reix, ¿sabéis, chicas? Y en multitud, multitud, multitud. Los escritores también mojan la tinta en la pluma. Oye, ¿todos los sitios que hablas de la novela los has investigado personalmente? Todos, todos. Hasta ese sitio donde... La sauna. Hasta la sauna. Sabía, sabía que tenía curiosidad. Porque tú has visto que sí, ¿no? Que la conoces. Yo veo que... Que tú sí la conoces y entonces has dicho esto es que ha estado, ¿eh? Oye, ¿se han equivocado con el lema turístico? Tenían que haber dicho la Elipa ciudad de vacaciones. La Elipa es el mejor sitio para ir de vacaciones. La verdad, a la costa de Amalfi no está mal. Sorrento no está mal. Niza no está mal. Ahora, la Elipa mola. Mola. Está mola. La Elipa con un cassette. Tiene que ser un cassette. No va el un CD. Un cassette de los Burni. De los Burni. Y bueno, ahí te pone morado. Bueno, Rafa. Muchas gracias, Antonio. Un placer, tío. De verdad, encantado. Seguiremos, chicos. Con Rafa esta vez. Adiós, amigos. Volveremos. That's all Fox. Fucking you. That's all Fox. Ah, Fox. Ah, sí. No, that's all Fox. Ah, ¿sí de qué? Eso es todo, amigos. Ah, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Perdón, perdón. That's all Fox. Muchas gracias, men. A ti, macho. Ha sido un placer.